Cuando veo al puerto de Brownsville, veo oportunidades para las familias del Valle. Veo oportunidades de trabajo aquí en el puerto a hombres y mujeres trabajando para mantener a sus familias hoy y crear un mejor futuro mañana. Veo al puerto apoyando industrias por toda la región en Estados Unidos y México. Cuando veo al puerto de Brownsville, veo una fuente de trabajo y progreso para todos. Gracias.